vamos a ser chofán al estilo el chelvajomundo mi gente suelta lo dije usted tiene la opción de poner un arrocito ahí blanco o utilizar el que le quedó en la nevera de ayer usted sabe mi gente cuantas vueltas de la vida todo sencillo vamos a agregar jamón cortadito en cuadritos y vamos a sofreírse aquí lo que vamos a hacer es agregar la zanahoria picadita en cubito o cuadrito y vamos a sofreír vamos entonces a agregar un poquito de cebolla untada con ajo y también vamos a sofreírse vamos luego a agregar nuestro arroz y a mediar hasta agregar la salsa china o salsa de soya pero la vida suele cambiar no hay mar que no tenga medicina en esta esquina voy a esperar a un buen amor que cure mi herida y al diablo voy a mandarte a ti ay chichi voy a comer la chatica china dame 50 chofán ahí y me de chacachú y al diablo voy a mandar mi corazón si no quiere aceptar que se acabó